¡Suscríbete al canal! 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 No, a mí me llegaba de repente uno, o sea, no creas que hay 50 mil, pero trataba así de que todos tuvieran, por lo menos los de mi salón. Pues es que una no era, ya sabes, la guapa de la generación, entonces luego nomás te regalaron así, toma, bonito. Ay, calma, te eras la fe. No, no, no. Te estoy diciendo, ¿es en serio? Claro que sí, es en serio. Por favor, compañeros de la TUCEN del Ciudad de México, por favor, manden sus videos y acaben con ello. Oye, pero la verdad es que cuando estás más morrito y hormonal, la neta es que el Día de San Valentín sí es muy importante y te da el nervio y a ver qué te van a regalar, o sea, caes en el truco de la mercadotecnia. Totalmente. Pues sí, obviamente, pero a ver, ¿en 14 de febrero serenatas? ¿Anyone? Sí, no, el 14 de febrero no. ¿El cumpleaños? No, no era nada y me llegó el mariachi, estuvo muy padre, prefiero así. Sí, claro. No me lo esperaba, obviamente, me hacía mi cumpleaños o aniversario o algo, como que te lo esperas, pero fue así y nada más una vez. Yo solo tuve dos arenatas. ¿Sí? Sí, la primera, o sea, uno fue de un novio que me llevó mariachi. ¿Pero era algo especial o no más? No, no, o mi cumpleaños. Y la otra fue mi papá que me llevó un trío cuando cumplí 15. Está padre. Y entonces yo, tenía yo 15 y era yo insopo, ¿no? Y entonces así de, ay, mi papá me trajo, no sé qué. Qué oso, no sé qué. Y mi mamá así de, es que qué bonito. Y la verdad es que sí estuvo muy bonito y sí me gustan los tríos y la música también. Sí, sí, yo una vez, un novio, pero también era cumpleaños o no sé, y sí, mi papá. Es que sí pasa, el trío, el trío Casablanca, por cierto. Qué bonito, la verdad, sí está bonito. Sí hacen eso con sus hijas. Bueno, entonces a ustedes flores sí. Flores sí. Cartitas de amor. También. A mí también, pero como de amigas. No, a mí que es amor, pero no especialmente 14. Febrero volvió a lo mismo. No, bueno, estamos hablando del 14. No, del mero 14 no, o sea, o lo borro, lo bloqueo, no sé, como me cae gordo. Y ¿sabes qué te llegaban? Eran o de cigui o de burundis. Qué asco, sí, qué horrible. Hay un pescado que encontraron, bueno, un pez, un pez en las profundidades que parece cigui. Es idéntico a todo. Sí, sí, la nariz. Les mando foto. ¿Y eso qué? Es que era cigui, cigui era muy, muy, muy. El personaje este pelón. Esa caricatura que. Sí, horrible, ya sé. Todas las cartas eran de cigui. Sí, sí, sí. Yo tenía una playera de cigui, por favor. Ridiculaza, güey. Bueno. Have a nice day. Have a ass day. También, ojalá, pero nunca tuve ass day. Oye, escenas románticas, yo no, pero. Tenía yo un novio tan cursi, pero era cursi, pero no, miren, o sea, hubo una escena romántica que me hizo que compró los cuchillos y no los mandó grabar con nuestras iniciales y la fecha. Qué mal agradecida eres. Qué detallazo. Qué detallazo. Y qué detallones también. No, eh, pero, pero cursi, luego un 14 de febrero me llenó todo mi cuarto de flores. De flores. No, era cursi, diamante, me iba a casar con él, pero luego me rajé. Mira, yo, una vez, estábamos todos los amigos, cuando estabas, tenías tu banda, pues, estábamos todos solteros, entonces nos fuimos a cenar un 14 de febrero, atascando todo, mami. Y en la mesa de junto, o sea, me dice, me dice mi amigo, achache, mira, eso te va a gustar, y vemos al mesero que viene con un helado y con un anillo. Entonces, la cursi, o sea, lo vimos todo, entonces llegó ya a dárselo y la achache. Y listo, y todos, bravo. Fuimos los únicos que le celebramos y eso nos mereció una botella de champán de cuartecida de la pareja. Qué bien. Oye, yo quiero, eso no es mío, pero quiero quemar a mis amigos, eso amo hacer. Por favor. También amigos de mi querida H, fíjate que Paco Ayala y Heidi Hoffman. Se casaron con la fecha, pero yo fui a esa boda. Pero porque no había otra fecha, no por cursis, pero qué cursis. Ya ni modo, ni modo, ya los quemé, muchachos. Ay, les mandamos muchos besos, que pronto van a celebrar su aniversario. Yo estuve en esa boda, fíjate. Besos a todos. Qué cursi de febrero. De verdad, qué cursi de febrero. ¿Qué tenemos? Muchas parejas. Ahí está Sigui. Ahí está Sigui. Y ahorita les voy a decir el pescado que les digo. Sí, sí se parece. Es idéntico.